Hoy es un gusto saludar y tener en este espacio a Gabriel Misa Sarango, profesor del YEPRI y también integrante del Grupo de Investigación en Relaciones Internacionales de este instituto. Profesor, buen día. Buenas tardes. Este grupo publicó recientemente el libro Desafíos de la Política Internacional Latinoamericana que busca plantear una reflexión transversal sobre temas que están presentes en el relacionamiento internacional que a su vez están agrupados en tres tipos de desafíos, económico, geopolítico y territorial. Hoy vamos a conversar sobre algunos de estos desafíos de carácter económico. Profesor, usted escribió el capítulo Políticas Industriales Similares, Resultados Diferentes, la industrialización acelerada conducida por el Estado en América Latina y en Asia Oriental. Brevemente, ¿cuáles son los antecedentes más importantes de la industrialización en América Latina? La industrialización en América Latina y en particular en los seis países que han desarrollado online. América Latina es muy grande, pero hay seis países que marcan la pauta en América Latina en industrialización. Y vamos de sur a norte, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia y México. Entonces, cuando hablamos de América Latina, nos estamos refiriendo, en este caso, a esos seis países. Re iniciado un proceso de industrialización desde principios del siglo XX, combinando con el bien primario exportador, que fue los cambios tecnológicos que se hicieron hacia 1870 en el mundo, cuando se generaliza la utilización del vapor del transporte marítimo. En consecuencia, había barcos más grandes, más rápidos, y el costo de los bretes bajó apreciablemente, de forma tal que se podían exportar bienes de bajo valor y alto peso, que antes, en los barcos mucho más pequeños, no era posible. Entonces, eso da lugar en América Latina a un incremento muy grande de las exportaciones de bienes primarias. Estos tres países empezaron a exportar masivamente bienes primarios a importar bienes manufacturados. Eso da lugar en el crecimiento urbano, a creación de nuevos grupos sociales, y a un crecimiento, a su turno, la demanda por bienes urbanizaciones, por bienes manufacturados, pues inició un proceso de desarrollo manufacturero relativamente autónomo a principios del siglo XX. En casi todos los países, posteriormente, los gobiernos empezaron a desarrollar políticas industriales específicas después de 1929 para, incluso con inversión directa, altos hornos en México, en Argentina, el deflador de la alternación de petróleos, tanto en México como en Argentina y Brasil, entonces se empieza a desplegar con un núcleo industrial importante. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, ya hay un proceso muy importante de desarrollo manufacturero, lo que de cual se come industrialización sustitutiva. Este proceso se da en América Latina con distintas intensidades. Sin embargo, a mediados de los años 50, es la primera crisis endógena del modelo, debido a que los rápidos de crecimiento se empezaron a estancar y ya la industria dejó de ser el motor del crecimiento y de generación del empleo. Cuando hablamos de la industrialización de Asia Oriental, ¿qué antecedentes y qué elementos debemos tener en cuenta? Lo que sucede en el Asia Oriental, pues las mismas características mucho tiempo más tarde. Por ejemplo, Japón. ¿Qué hace Japón? Japón, con la revolución Meiji o la desarrollación Meiji, ellos se dan cuenta que si no hacen unos cambios muy profundos en la dirección política y económica de Japón, van a ser invadidos por los americanos o por los ingleses, más por los americanos que fueron los que llegaron a hacer visitas como Loro Perry de Opoón. 20 o 25 navegados gigantescos metálicos a hacer presencia en la zona. Y entonces, ¿qué hacen los japoneses? Hacen cambios de ley político. El poder se centraliza en torno al emperador y a su corte de funcionarios, que eran bajas de la nobleza, y hacen una reforma agraria muy fuerte. Porque ellos necesitan aumentar la productividad de la agricultura, porque si querían tener un ejército que pudiera pisar en torno al agua del Asia Oriental, tenían que sacar un ejército, tenían que sacarlo fundamentalmente del área duraz. Entonces, es así que empiezan a hacer una reforma agraria muy importante, lo que permite aumentar la productividad de la agricultura, tener un ejército muy grande. Y eso se repitió posteriormente en Japón, perdón, Japón, cuando ellos invadieron Corea y les parecieron como colonia, y Taiwán como colonia, hicieron la misma. Entonces, ¿qué hace? Distribuyen parte de la venta en la tierra, que antes estaba en manos de la teniente, si la distribuyen vía alimentos baratos, a una población urbana que estaba creciendo. Entonces, eso permite una demanda muy grande, porque hay más facturas. Desde aquí eso de la diferencia es marcada por América Latina. En Colombia, ni en el resto del país, hubo una reforma agraria. Entonces, tuvimos una agricultura muy atrasada, o unos campesinos muy pobres, que tenían poca capacidad de demandar bienes manufacturados. En el caso de Colombia, menos del 5% de la población del año 52 está en capacidad de demandar bienes manufacturados. Ahora, usted toma como caso de estudio a Brasil. ¿Qué nos puede decir, o qué nos puede señalar sobre ese caso de desarrollo industrial? Brasil es el lugar donde tuvo más éxito el proceso de industrialización, y donde los procesos de apertura han afectado menos el desarrollo de la industria manufacturera. Los brasileños, a diferencia de los argentinos o de los chilenos, o de Colombia, nunca hicieron un proceso de apertura excesivo, que diera lugar a un proceso de distribución. No, Brasil, desde los años 20, los grandes cafetaleros fueron también, entraron a hacer inversiones en la industria. Luego vino el gobierno de Getulio Vargas, el gobierno de Getulio Vargas, que impulsó la industrialización, llegó, por ejemplo, la primera siderúrgica en América Latina, o sea, Puerto Redondo, y desarrolló la industria de siderúrgica, la industria de refinación de petróleo. Eran inversiones, y fueron los primeros en desarrollar una industria importante de la mecánica. Brasil producía hasta los años 80, casi el 80% de la maquinaria y aquí como se refería. Y estaba exportando de manera importante pérdidas más facturadas al resto del mundo. Para concluir, usted menciona en este capítulo que son muchas las semejanzas de las políticas económicas que se utilizaron para impulsar la industrialización en Asia Oriental y en América Latina, pero también menciona que hay importantes diferencias. ¿Cuáles son las más relevantes? Hay una cosa muy importante que en Japón y posiblemente en Corea del Sur y en Taiwán el gobierno se preocupó de manera muy importante por desarrollar menos la educación a todos los niveles. Primero la primaria, luego la secundaria y luego la generación de la universidad mandó mil en el caso de Corea se mandaron miles de estudiantes a obtener dados en Europa y en Estados Unidos a estudiar doctoradas. Y es importante mirar cuando Corea se crea la República de Corea en 1948 el 76% de la población era alfabeto y el 75% vivía en el campo casi toda la población en el campo era alfabeto. Corea en ese momento en el año 48 nosotros estábamos los rebecos creamos universidades no muchos estudiantes pero creamos como bien estudiantes porque intermiren todo por donde en ese momento Argentina tenía universidades de primer nivel hubo la Universidad de la Plata era reconocida mundialmente había tenido ya un premio Nobel en medicina en Argentina en consecuencia México tenía universidad de centro de investigación en Corea no había ni una sola universidad y todo y nadie tenía estudios superiores salvo unos pocos que han estudiado en escuelas en escuelas de las iglesias protestantes de Estados Unidos y los que han estudiado en en las escuelas militares que tenía Japón en Manchuria ellos logran convertir un país de analfabetas en un país de alfabetas y hoy día son los que respecto al PIC gastan más de Estados Unidos o cualquier país europeo en investigación en el Estado de nuevo gracias profesor por participar en este espacio y reciba un saludo